Es para ti, con sabor Bailamos cuando quieras chiquito Los chupetones, oh my God ¡A cosa! Vamos a bailar Y que suene la guitarra de los chupetones Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar Que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar Que el fantasma va a sonar Y de Puebla, para todo el mundo Los chupetones, oh my God Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar, que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar, que el fantasma va a sonar Vaita, baita Vamos